Les voy a contar lo que está pasando, desgraciadamente, en la aduana argentina. Resulta que nos llega la información, hace ya un tiempo la chequeamos en la aduana y es así. Vamos a ver qué dice la gente del laboratorio Glaxo cuando nos comuniquemos con ellos. Tenemos un productor que está llamando al laboratorio sin demasiada suerte, vamos a ver si lo hacemos directamente en persona. La cuestión es así, y está chequeado esto, con gente de la aduana y gente que, le diría también del laboratorio, que prefiere no hablar demasiado. Pero habló y canjeó la honestidad de sus palabras por el anonimato de las personas. Es que Glaxo no quiere tener problemas, ese es el tema. No quiere tener problemas con el gobierno nacional, porque podría reclamar esto que está pasando y normalizar la situación también para el Estado argentino y para la salud, por el bien de la salud de todos nosotros. Resulta que está retenida una partida de vacunas para enfrentar la meningitis hace más de dos semanas en la aduana argentina. ¿Y por qué, me preguntará usted, y de cuántas vacunas hablamos? Bueno, la primera de las respuestas. ¿Por qué está retenida? Porque el Estado Nacional no pagó a la aduana, hay un trámite por el cual el Estado Nacional tiene que pagar ciertos impuestos a aduana, por el ingreso de estos medicamentos. Estamos hablando de una cifra no grande para el Estado Nacional, estamos hablando de 25 millones de pesos, no es un número gigantesco para un Estado Nacional. Sin embargo, el Estado Nacional no le paga a la aduana estos 25 millones de pesos, y entonces estas vacunas del laboratorio de Glaxo no pueden entrar a nuestro país. Y usted me preguntaba de qué cantidad estamos hablando de vacunas. Estamos hablando de una cantidad muy, muy, muy importante. Estamos hablando de cuatro meses, de un stock que provee para cuatro meses, y estamos hablando del primer semestre, digo, cuatro meses son los que ya pasaron, porque estamos en abril. Es el stock del primer semestre de 2018, los primeros seis meses. Es decir, que esas vacunas son necesarias para cubrir las necesidades de hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, durante estos primeros seis meses de 2018. Ahí me trabé con la explicación, no era muy tan difícil. Bueno, ya van cuatro meses, y estas vacunas están retenidas, o sea, ya llegaron tarde. Están retenidas hace más de 15 días en la aduana, y no salen porque faltan pagar nada más que 25 millones de pesos. ¿Mala burocracia? Sin duda, mala burocracia. No se entiende por qué el Ministerio de Salud de la Nación no sale a ordenar esta situación. Porque si bien hoy hay provisión en los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, si Glaxo no dice nada, si el Estado Nacional no actúa, que es como está pasando, no está actuando, si esto sigue retenido en aduanas, está peligrando esa provisión, y por eso llamo a la atención y a la coherencia básica y mínima de este humilde micrófono, para que alguien tome cartas en el asunto y saque las vacunas de ahí, paguen los 25 palos que hay que pagar la aduana, y saquen inmediatamente las vacunas de ahí, porque darse sin vacunas para la meningitis es grave. Les voy a poner un caso que por ahí grafica esta gravedad. ¿Ubican la provincia de Salta en el norte argentino? Bueno, bárbaro. El año pasado, en 2017, cuando uno agarra las estadísticas de casos de meningitis, se da cuenta que hubo más o menos 150 casos de meningitis. Casos más, casos menos, 150 casos. En todo el año, los 12 meses de 2017, 150 casos. ¿Saben cuántos casos hay en lo que va desde 2018, enero, febrero, marzo y un poquito de abril? ¿Recuerdan la cifra anterior? 150 casos en un año. En este año, 91 casos de meningitis, en 4 meses. Lo que hubo en 12, ya estamos alcanzándolo en 4. No terminó este mes, o sea que tranquilamente a ese ritmo se puede llegar a equiparar. En 4 meses lo que pasó en 12 en casos de meningitis. Hoy hay vacunas en los hospitales provinciales, en Salta, por ejemplo, contra la meningitis. Pero hay un brote. ¿Cuántas dosis de vacunas hay actualmente en los hospitales públicos, en los hospitales municipales, en todo el país disponibles? Seguramente insuficiente frente a lo que se viene. Y nosotros tenemos el lujo, nos damos el lujo. Glaxo se da el lujo, irresponsablemente, no decir nada. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas con el gobierno. El gobierno responsablemente, ni hablar, muchísimo más la responsabilidad del Estado Nacional, de no hacerse cargo de esta duda de 25 millones de pesos, que no es nada, es una moneda para el Estado Nacional. Normalice, muchachos, esta situación, porque después, hablando de meningitis, después se agarra la cabeza.